buenas tardes hoy nos encontramos aquí en el puerto de la libertad mire como pueden ver pues he mandado a quitar las las piedras para que vengan a bañarse tranquilamente valió un poco caro pero las quitamos así de que aquí está mire el puerto de la libertad así de que con bueno no me va a creer va pero yo creo que el chino flores las trajo y por ahora para llevar porque como no quedó y la playa pues hasta el nuevo muelle y el antiguo y miren no mentira de bonita la playa para que vean a divertirse a disfrutar con su familia echarse a sus pescados y de todo esto está listo está bien guapa ahorita la la playa así que vamos a caminar para que vean que todo está bien pro está bien bonito va aquí casi siempre hay rocas aquí pero hoy sí no sé qué ha pasado de qué que hoy está así así de que vénganse a disfrutar con su familia miren ellos ahí vienen así de que aquí los está esperando el antiguo muelle y el muelle nuevo también verdad que ya casi está finalizado y adentro de poco ya podrá uno quizás entrar y mire qué bonita está la playa pues aquí van los chamacos con su minuta miren sus gators a disfrutar ve así que maria chiloco está ahí y los que no quieren asolearse ya pueden estar abajo del muelle ve así que con esto los los despedimos amigos gracias por todo bendiciones los vemos a la próxima y y